Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En apoyo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Trabajo, la Policía realizó actividades de prevención contra el maltrato infantil. Bajo la premisa, un niño que trabaja pierde más de lo que gana. Realizaron sensibilización en diferentes puntos de la ciudad en donde se genera este tipo de actividades. Bueno, se pudo concretar que nosotros con las diferentes instituciones, como lo es el Ministerio del Trabajo, como lo es ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, realizamos verificación, control y sobre todo la sensibilización y las campañas de prevención a nuestros ciudadanos barranqueños, como lo es nuestros empresarios, la comunidad en general, de la no utilización de nuestros niños, niños y adolescentes en actividades laborales. Estas actividades se estarán realizando en diferentes puntos de Barranca Bermeja y con esto se intenta evitar que niños y adolescentes en busca de ingresos económicos abandonen aulas escolares. Estamos en este momento haciendo prevención en las ladrilleras de Barranca Bermeja, protegiendo a nuestros menores para que no caigan, no sean víctimas de la explotación infantil. Los niños sometidos a trabajo infantil ven comprometida su salud física y mental. A veces la tarea implica un mayor esfuerzo físico del que son capaces de soportar o se ven expuestos en condiciones que les hacen propensos a afectar su salud o vivir situaciones de peligro.